Muy buenos días, mi nombre es Carmen Genbuel, hago parte del proceso de formación y capacitación del área de apoyo organizativo. Agradecer por el recibimiento que nos hace la mayora Ana Chaguendo, partera del territorio ancestral de Pura C. El día de hoy la idea es poder compartir con ella las experiencias en el ejercicio de la partería y la importancia y recomendación que ella nos dé para nuestras nuevas juventudes, sobre todo haciendo énfasis en el cuidado que debemos hacer de forma integral a nuestras mujeres dadoras de vida y a nuestros comuneros nuevos líderes en el proceso de nuestros territorios. Doña Ana, cuéntenos un poco de su vida, cuánto tiempo lleva en el ejercicio de partería, cuál ha sido esa experiencia que tiene, que nos pueda compartir por qué la importancia de no olvidar a las parteras en los diferentes territorios. Llevo, asistiendo a mis mujeres en los controles de embarazo, llevo 45, casi 50 años, porque desde muy joven a mí me gustó este trabajo, lo aprendí con mi mamá, ella fue partera casi por más de 70 años y a mí me gustó todo lo que ella hacía, primero porque es tan agradable ver cómo los niños nacen y atender bien a las enfermas, aprendí del trabajo de las plantas, aprendí también a cultivarlas, sus plantas tienen sus secretos para bien, y también a veces hay muchos médicos que también las utilizan para amar, pero Dios nos iluminó para que las, por lo largo Él nos las dio para que las utilicemos para el servicio de nuestra gente, no solamente de nuestra comunidad, sino de a quien podamos atender. Lo otro de este aprendizaje, de esta cosa que Dios nos ilumina, porque más que todo es la parte esencial de la vida, así como uno cuida las plantas, como uno cuida los nacimientos de agua, como uno cuida los animalitos, como uno va a cuidar lo más grande y lo más bello que es la naturaleza, que es la vida, de la vida del ser humano, eso es muy lindo, a veces uno se pone a analizar desde cómo se hacen estas criaturas, y lo grande y maravilloso que es Dios con todo, con todos nosotros, entonces, a mí me gustó muchísimo esta atención con mis mujeres, y no solamente con las mujeres, sino a veces con los hombres, porque a mí me llaman para a veces que les vaya a sobar, se tuercen un pie, una mano, o un remedio para algo que necesiten, pues, mientras yo los pueda servir, y no hay necesidad de que uno tenga que tener, que le paguen, o que tiene que ser con incentivos, no, porque Dios le ha dado a uno esa alegría de aprender, de saber compartir con los demás, y entonces, eso, y hasta que Dios, pues, me tenga con vida, y que yo pueda salir a atender a mi gente, a mi comunidad, y para las que sea, porque, pues, no solamente he atendido aquí en Puracé, a veces me ha tocado irme a Paco Conuco, he estado por allá por Cristales, estuve hace poco en Popayán, también que me llevaron, en una ocasión que me fui para Medellín, a ver a mi hija, y allá también me tocó atender como a tres señoras, pues, era una, pero, pues, así en el chisme de las comadres, entonces me llamaron también, para que las fuera a sobar, y a esta gente sí les gustaba, y casualmente, pues, me hacían la propuesta, que por qué no, no trabajaba en esto allá, le dije, no, porque, pues, no es que uno sea algo de esto, sino que, pues, uno está acá en su comunidad, y entonces, pues, cuando uno sale a otra parte, y que lo puede uno colaborar, pues, para las que sea, pero siempre uno está acostumbrado a estarse acá, con su gente, y, bueno, ya que lo llaman a uno, pues, ya será otra cosa, que uno se va, pero, mientras ando, pues, siempre permanezco aquí, porque, a veces uno tiene, tiene compromisos con, con estas chicas, con sus bebés, y, entonces, pues, uno, como comprometerse y quedar mal, pues, tampoco no es bueno, entonces, eso, y darle gracias a Dios, por todas las enseñanzas que Él nos da, porque cada día uno aprende más, no por los años que uno tenga, sino que uno, cada día que, que uno comparte con la gente, con, con su comunidad, aprende muchas cosas más, uno no, uno no deja de no aprender todos los días, entonces, eso es bueno, y yo sí compartiría con, con la comunidad, con los de, con los del AIC, para que, estas juventudes aprendan, es bueno, y es bueno uno colaborarle a la gente, sin necesidad de recibir nada a cambio, no, y que, y yo lo digo a conciencia, porque yo voy a atender a mis mujeres, a los baños, a las sobadas, y duro que me toca, porque a veces me toca caminar dos horas, a pie, donde no adentran motos, y, me toca a pie, y, y, y me siento, esa, me da la alegría de esa satisfacción, de haber cumplido, cuando a veces me llaman, y me dicen, Doña Ana, estamos bien, nos mejoramos, los remedios que nos hizo, si son buenos, y, y cuánto uno recibe, no, la satisfacción de uno, servir a una comida, sí, porque a veces, unas trabajan a veces, por, por interés de, de cualquier peso, no, pero, pues yo no sé, a mí no, a mí no, no, yo no lo veo así, a mí me gusta servir a la gente, y, y a donde he ido, pues, si me dan, cualquier vasito de café, pues, bienvenido sea, si me regalan cualquier libre de papas, pues, también, pero ya en, en, en especie, digamos, en plata, no, 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 a mí me da, ¿cuántos hijos ha tenido, en toda la atención de parto que ha hecho, tiene, en la cuenta? En toda mi cuenta, pues, hasta hace, cuánto, hace que, buscando un cuaderno que tenía anotado, por allí sí tenía como unos 40, 50, una vez me tocó un parto, en ese tiempo se llamaba el bus de Transfederal, que bajaba de La Plata, y yo me iba para Popayán, y una señora había ido allí en embarazo, y iba para, ya le tocaba, pues, el parto en Popayán, y se salió enfermándose antes de bajar la patico, fue allí, y allí los tocó, pues, ahí sí, como dice, con las uñas, pero gracias a Dios, lo importante es salvarla a ella, y salvarla, la bebé que tuvo, sí, entonces, mire, que son experiencias, porque uno a veces se monta en un carro, y uno no sabe qué, qué nomás le pasa, qué, qué pasa, si uno puede servir, pues, hay que servir, entonces, decirle cuántos, ya no me acuerdo, no me acuerdo, he atendido, sí, bastantes, bastantes, y de esos, no le digo, le contaba que, hace un mes, mes pasadito, sí, me llamó una señora de por allá, de la vereda de Patía, para que le fuera a atender a, a un, a una nuera, entonces, ya llegando allá, dijo, vea, este es el hijo que usted sacó, no, verdad, sí, este es el, el niño que usted sacó, ya un joven, ya de 24, 25 años, ahora ya me tocaba ir a atenderle, la mujer de él también, doña Anita, con todo lo que usted nos ha contado, cuénteme, cómo es el momento de alumbramiento, cuando ya usted recibe del bebé, qué es lo primero que hay que hacer ahí, para, para cuidar ese, ese niño que viene a, a este mundo, y pues también cuidar a la mujer que está dando, en esos momentos a luz. Pues lo primero que hay que hacer es salvarle la vida, sí, eso es lo primero que hay que hacer, entonces, uno recibe el bebé, y de una, pues uno ya tiene sus, 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 sus trapitos, con los que uno lo va a recoger, y lo primero que uno lo, 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 lo recibe es alzarlo, limpiarlo rápido, quitarle toda esa, esa, esa pelita que él, con la que él viene, y tratar de, de levantarlo, para que ya comience a respirar, ya, el propio, el propio aire de él, y tratar de que, en el, en el momento que él, que él viene ya, no, no, no absorba, el, el, el agua de parto, porque uno sabe que eso es un problema para la salud, bueno, hasta allí, salvó, salvó la, la vida de ese, de ese bebé o de esa niña, entonces uno ya lo limpia, lo coge rapidito, y ahora sí ya, de que él comenzó allí, entonces, tratar de que él respire, ya, uno mira que, que él ya comienza a respirar, ya lloró la primera vez, y entonces, ya lo, 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 lo secó, lo limpió, tome, pasa el aire, ahora sí queda con, terminar uno ya corta, corta el, el ombligo, eh, amarra, ya queda con ella, para que ella, haga los ejercicios de, de botar de placenta, pues todo lo que viene atrás, a veces se demora, a veces se demora, pues máximo, debe demorarse una hora, más no se puede demorar, uno tiene que hacer los ejercicios rápido, para que ella bote todo ese resto, entonces uno ya comienza, ella, a limpiarla, sacudirla, para que ella bote todo el resto de, 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 de la sangre, sí, y la placenta más que todo salga rápido, ya cuando ella ya sale todo eso, entonces uno ya descansa, uno como, como partida también descansa, porque uno sabe que eso es un riesgo en ella, ya cuando ella ya ha botado todo eso, pues ahí sí, acabarla de, de limpiar, ya, a, a protegerla, para que ella ya quede bien, y ahí se agarra vuelta, ya uno con el bebé, a acabarle de, de limpiar el, el ombliguito, a curar, a limpiar, y, y ya, eso es todo lo que uno hace, porque en el momento uno no baña, ni la baña ella, ni lo baña él, simplemente uno lo limpia, ya le pone su ropita, ella también ya, si se, si se muro, pues hay que cambiarla, acomodarle ya su cama, ya, ya ella ya se queda en su cama, ya también el bebé también, ya hasta allí ya uno, como dice uno, como, como, como comadrona, uno también ya, ya descansa de ver que las cosas salieron bien, porque es el riesgo cuando, ay, cuando uno ve sufrir a esta señora, que, que puja, que grita, que se desespera, pues a uno también lo desespera, de saber que, que es lo que voy a hacer, que más, que más hay que hacer, pero uno tiene que darse las, las, como dice, las mañas, para que ella tenga ese bebé rápido, pues, y si no, pues si ha, si ha habido, si hay momentos que sí, se aguanta a veces, un día, un día y medio, sí, pero, 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 pero es que a veces, a veces hay mamases también que, que creen que con el primer dolor, con ese va a salir el niño, no, uy, hay dolores, uno va a la otra vida y vuelve, sí, porque es que, tener un bebé no es cualquier cosa, sí, entonces, todas esas, todas esas vueltas son las que se hacen, y ya cuando uno, ha recibido el bebé, ya está, bien, que uno ve que está bien, y la mamá también, entonces, uno ya, tranquilo. Doña Ana, yo quisiera saber, usted, qué alimentación recomienda, después de que la, mujer salga de su parto, pues, sería su recomendación. A ver, cuando, cuando, cuando ella, ya ha salido del, del bebé, pues, uno lo que, lo que siempre le da en ese momento, es una agüita de panela, porque uno sabe que el agua de panela, da fortaleza, da fuerza, entonces, eso es lo primero que uno le da, si hay en el momento con, con una hierbita, se le da, y si no, solamente el agüita de panela, como para que ella, tenga esa caloría en su cuerpo, y de allí, sí, pues, espacio después, si está el caldito, perfectamente, el caldito de gallina, sí, porque no, pues, yo por lo menos, yo siempre le recomiendo caldo, sabía decir, mamá, caldo de gallina vieja, que es la que da buena sustancia, un caldito de gallina, así sea solito, solamente, que se tome unos cinco, seis traguitos de, de caldo de gallina, eso es mucho lo que le da fuerza a la, a la, a la mamá, sí, y ya, pues, si más después ya, tiene su, su, su sopa, o, sí, pero más que todo, debe de ser cosas así, con sus hierbitas, con sus verduras, sí, porque no es recomendable, un platado de arroz, yo pienso que eso no debe de ser así, una, una mamá, gestante, debe tomar, más que todo, sus sopas, que son las que dan caloría, uno, lo segundo, porque si va a amamantar el bebé, entonces, con un poco de arroz, que, 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 que leche va a dar, porque esa es la, 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 el principal pensamiento de uno, es que ese bebé se ha mantenido con leche de seno, y cómo se alimenta la mamá, pues, con sus caldos, con sus agüitas de plantas, con, sí, porque, pues, yo no creo que comiéndose un plato de arroz pueda, bueno, no sé qué sea, una, una mamá bien lechera, pero más que todo, para poder que le baje leche al bebé, eso sí, porque como él salió y al ratico, él ya está llorando, pero pidiendo eso, es, es seno, la comida, sí, entonces, más que todo, son los calditos de, 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 de gallina, con sus ajos, con bastante ajito, bastante cebolla, sus verduras, su agüita de panela con, con, con cilantro, con pepitas de cilantro, como después de eso, del parto, le dan los, lo que dicen, pues, uno dice los intuertos, que eso es el dolor que siente botando toda la sangre que ha tenido detenida, entonces, para botar toda esa sangre detenida, es bueno darle los, los tallitos de arracacha, de agua, de tallos de arracacha, vea, eso es bendito, eso es como con la mano, entonces, eso, eh, se, 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 se comparte entre el caldo, la agüita de hierbas, y, y, y esa es la mantención de, 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 de una parte, ya después de los, de los cuatro días, según, ahí sí también uno mirando, cómo, cómo, en qué condiciones tiene, pues, es aconsejable que, que tanto se mata una mamá para tener esos hijos, y ese papá que, que, que le ayude para conseguir un, un ovejito, muy buena, muy buena, la, 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 la alimentación con, con un ovejo, eso es, de cualquier color, de cualquier color, sí, hacerle los calditos de, 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 de ovejo, la gallinita, no meterla a la nevera, sino más bien colgarla, gallina ahumada, como se dice, así, quedan unos calditos, Doña Ana, usted me podría decir, qué plantas utiliza usted, en el momento, para las sodas, para que la mujer, le salga todos los intuertos, más que todo, para eso que uno le llama los intuertos, es la, más que todo, es la, el agua de los tallos de, 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 de arracacha, unos, unos tubitos que tiene la planta, esos son los que se hacen, se hacen en cocimientos, y se le da, bien calientica el agua, hervida, para que se tome, eso es, eso es bendito, para eso, de resto, no, solamente, bastante, cogerla, lo que es todo el estómago, así, y, y, como sobarla, oprimirla, para que, para que ella bote todo eso, de resto, no, hasta los, ella poco a poco va botando, toda, toda esa sangría que ha tenido, y ya a veces, y allí si queda, pues solamente esperar hasta, hasta el día del baño, que es el día del, a los cuatro días, ya después de que ha tenido el bebé, a los cuatro días, ya se le hace el baño, pero entonces casi, hay mujeres que ya hasta los cuatro días, ya es poco lo que, lo que, lo que, lo que sangra, entonces, más que todo, es el, se le recomienda el agua de, de, de tallitos de arracacha, es muy bendita, es muy bendita, sí, y, y, si puede echarle, arracachita rayada, al caldito que ella le están dando, bendito sea, eso es lo que, yo siempre he utilizado eso, y, y, y ha dado resultado, da resultado. Doña Ana, y, ¿por qué se hace el baño a los cuatro días, y por qué no más días, o menos días, y qué plantas se utilizan? ¿Por qué se hace el baño a los cuatro días? Pues, primero, porque, del, del parto, hasta los cuatro días, la señora, no se ha bañado, entonces, está todavía con el cuerpo cansado, de, de hacer fuerza a la hora de tener el bebé, entonces, eso es muy importante, y muy necesario, para que ella tenga un descanso en su cuerpo, para que comience ya, a bajarle la producción de la, de la leche materna, mmm, antes no se hace, porque, pues, porque siempre, esa ha sido la costumbre de uno, siempre, desde que yo me acuerdo, el baño de, de parto, a los cuatro días, mmm, y de allí, pues antes, pues yo pienso que, en el hospital, pues es al, botó el hijo, y allá las meten a la llave, ¿no? Pero acá, como, como siempre se hace, en la, en la, en la casa, cuando, cuando han tenido, porque, de resto, pues, hay unas que hasta sin baño, se quedan, sí, pero siempre, el baño de plantas, se hace a los cuatro días, y tiene que ser, antes, del mediodía, esa es otra costumbre, que hay, antes del mediodía, porque, porque no se puede hacer un baño, por decir algo, cuatro, cinco de la tarde, no, uno tiene que hacerlo por la mañana, por eso tiene que uno tratar, de que estos baños se hagan de mañana, y ya, antes del mediodía, uno ya ha terminado de hacer el baño, ya lo demás, sí se puede esperar, para hacer el resto, que uno le sigue haciendo, de, 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 de cosas a la, a la parturienta, bueno, eso, eh, ¿cuántas plantas utilizo? Uh, eso sí sería, decirle, cantidades, 20, 25, 30 plantas, más, porque no se utilizan solamente las plantas, de, de, que se cultivan en la huerta, no, se utilizan plantas también del monte, hay mucha planta del monte, que se utiliza también, porque ellas tienen fortaleza, ellas tienen energía, entonces, ayudan con todas las plantas, que uno tiene en la casa, yo siempre utilizo, entre 25, 30 plantas utilizo, para, para, para hacer los baños, eh, a veces las hojas, a veces la, la raíz, a veces los cogollitos, eso trae, demasiado energía, y fortalecimiento para la, para la, para la madre, y para el bebé, porque se baña la mamá, y se baña el, el bebé también. Doña Ana, eh, muy interesante todo lo que nos ha compartido, eh, cuéntenos dentro de todo el ejercicio, que usted viene haciendo, eh, dentro de, pues ayudar todo el tema de salud acá, porque eso hace parte de un ejercicio grande, y de muchos tiempos atrás en el tema de salud, cuál es ese cuidado que hay que tener con la placenta, por qué esa importancia de conservar la placenta, eh, cuando el niño, pues, eh, sabemos que se le cae el ombliguito, por qué la importancia de conservar el, y con, pues, con ciertos, eh, plantas medicinales, conservar el ombligo de, de ese niño o niña que, que, que nace, cuál es ese, ese, ese fin. Frente a su conocimiento, pues, para que nuestros, eh, jóvenes, entiendan un poco todo lo que, que se está perdiendo, digamos, por no, por no retomar, esos usos y costumbres, que han ayudado a la pervivencia de los pueblos indígenas. En cuanto a, en cuanto a la placenta, eh, esto es importante porque, primero porque le trae calor a la, a la, a la unión entre, 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 entre hijo y madre. Entonces, porque no es lo mismo uno tirar la, la placenta de, 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 de estos seres a, a los baños o a todo. Mientras uno la entierra y ojalá donde esté partes calienticas, permanece el calor de mamá e hijo. Eso es más que todo lo que uno analiza y lo que uno debe de, de hacer para que ese amor de, de mamá e hijo o hija siempre prevalezca por encima de, 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 de toda la naturaleza. Eh, el ombligo, el ombligo es algo muy, muy especial porque es, es la vida donde uno ha adquirido la vida, donde ha, hasta agua amarrada sobre, sobre la madre, sobre la, sobre la, la matriz de la, de la madre, donde se ha engendrado, donde, donde se alimentó. Entonces, todo eso hay que conservarlo. Eh, uno. Lo otro, el ombligo es importante y es necesario, a veces uno lo entierra, a veces uno lo, 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 lo cuida. Eh, primero, como un, un recuerdo de ese, de ese hijo, de esa hija que uno tuvo. Segundo, porque sirve para remedio el ombligo, ya, ya mantenido, guardado, uno lo puede triturar para otras cosas, eh, de enfermedad, de, que uno lo pueda tratar. Entonces, siempre y cuando sea para la misma familia. A veces sirve ese ombligo para hacerle remedio a otras personas, pero no en mal, en todo en bien. Yo por lo menos usé mucho el ombligo de mi hijo. Bueno, como la que, como la que ha estado monitoreando todo el trayecto, porque, que la que siempre lo llama uno, pues es la promotora, ¿no? Entonces, en un caso de, de, de una emergencia, la primera promotora que, que esté al, 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 al paso, a ella hay que llamarla, coordine con el médico, búsquenle el transporte rápido para poderle, eh, trasladarla al hospital. Entonces, la primera, la primera opción que uno busca son las promotoras. Entonces, esas, ese es el primer enlace que hay. Buscar a la promotora para que ella sea la que gestione con el hospital, para que haya que llevarla. Sí, eso es lo que se hace, sí. Bueno, doña Anita, ya, bueno, el aguacero nos ha venido a acompañar, eso es una, nuestra madre naturaleza sentía que ustedes necesitaban aguacero, ¿sí, eh? No, ella es muy sabia. Entonces, ya como para terminar todo este ejercicio que usted nos ha compartido el día de hoy, denos unas recomendaciones para nuestros jóvenes. ¿Qué orienta usted como partera? ¿Por qué la importancia de cuidarse? ¿Por qué hay que mantener viva de acudir a toda la medicina propia y complementaria, ¿sí? Porque, pues, obviamente nosotros sabemos que el tema de la medicina, tanto partería como todo el tema de sabiduría ancestral ha estado desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Porque la importancia de mantener viva ese ejercicio de la parte propia, oriéntenos un poco y denos unas recomendaciones para nuestros jóvenes, futuros líderes de nuestras comunidades. Bueno, la recomendación que yo les daría como, como persona mayor, más que todo va en la cuestión de la alimentación, porque es que todo de allí depende de la alimentación del ser humano. Ahora ya se alimentan muy diferente, entonces, pero sí sería bueno a esta juventud que, que, que sigan manteniendo la, 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 la alimentación. De la alimentación viene la salud, porque si uno se alimenta con todos esos enchuspados, pues, ¿qué alimenta, qué vida de salud pueden tener? Entonces, ojalá que todo esto se concientice, con, con, con la juventud, y, y que, que se alimenten mejor, para que tengan una vida mejor, una, una, una unión de, de, de seres humanos diferente, con otros pensamientos, con otras ideas, de que no dejen acabar la, lo ancestral, porque eso sería importante, que, que lo ancestral de los, de los pueblos, de los, de los mayores, los mayores han tenido mucho conocimiento, muchas ideas, quizás diferentes a las que actualmente se están viviendo, por eso, uno analiza, que a pesar de, 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 de tantas dificultades que la vida a veces se, se presenta en uno, pero, pero uno ha sabido frentear todas estas, aspectos que, que la vida cotidiana le da a uno, primero, por la unión de, del ser, la tierra y la naturaleza, eso trae mucha fortaleza, segundo, no desprenderse de la mano de papá Dios, porque, también sería importante que, que estos, esta juventud, viva, con ese pensamiento, porque todo, es, todo esto se consigue, porque, porque después de, de Dios no hay nada, por encima de Dios no pasa nada, entonces, todo esto es necesario, a esta juventud, que, que mantengan, pues no será un 100%, pero siquiera un 90, un 85%, mantengan los conocimientos, de los abuelos, de las abuelas, que, esta, esta salud, que esta vida, que todo lo que Dios les puede, ofrecer, lo mantengan, y que, las cosas ancestrales, no las dejen terminar, porque al fin del cuento, uno ya, ya va volteando a la esquina, y uno analiza, en, en toda esta juventud, que irá a pasar, el estudio es importante, si uno entiende, que el estudio es importante, pero, pero la salud es más importante, porque, un, un ser humano, sin, sin salud, no, no, no vale, entonces, ojalá que, que, que todo esto se, se conserve, y que, y que se mantenga, y que se, y que se enseñe, a las próximas, generaciones, yo si le pediría, al, al AIC, CRI, a la MINGA, todas estas, todas estas, partes que se unan, para que, hagan estos conversatorios, estas charlas, nos llamen a los abuelos, a las abuelas, a los mayores, para, ojalá unirse, todos estos, personajes, y, y hacer unas charlas, para que, no se quede solamente, en papeles, sino que, que si sería bueno, que, que se hagan estos conversatorios, en las comunidades, para que, para que, se mantengan, estas, estas creencias, estos respetos, por la vida, por la naturaleza, eso es importante, porque uno, a pesar de que, de que ya ha vivido, sus años, uno a veces, le da tanta tristeza, ver que, que la naturaleza, a veces, también sufre, no solamente, los seres humanos, la naturaleza, también sufre, de a veces, los seres humanos, lo que hacemos con ella, entonces, mire que todo esto, es importante, yo sí le pediría, que no solamente, esto se quede, en, 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 en audiovisuales, o, o en entrevistas, que esto se vaya, a la práctica, sí, eso sería importante, que se vaya, a la práctica, que en los cabildos, se hagan reuniones, con las instituciones, educativas, con la juventud, que todo esto, pues, no se irá a lograr cantidad, pero, algo se va a lograr, para que, para que mucha juventud, hombres y mujeres, sigan con esta, con estas creencias, con estos, respetos, por la vida misma, porque es que, a la vida, hay que, hay que quererla, hay que respetarla, hay que, hacerle un seguimiento, de todas las, las, las vivencias, de nuestros mayores, porque entonces, si, si eso no se hace así, entonces, que, que se espera, del día de mañana, uno piensa mucho, en esta juventud, en esta niñez, con, con, con corazones, y, y, y cabezas vacías, no, yo, si les pido, que, 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 que traten, de hacer reuniones, de, 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 encuentros, en, en, en los cabildos, en las comunidades, con, con personas mayores, con, si, para que esto, se siga fortaleciendo, se siga, se siga manteniendo, que no se termine, porque, ya los mayores, son muy pocos, los que vamos quedando, porque uno analiza, de todo este, de todo este virus, que ha venido, pues, cuantos mayores, ya no se han ido, al hueco, y, y con ellos, se van muchas enseñanzas, entonces, eso sería lo importante, de estas entidades, para que, para que no se termine, tanto en, en la sabiduría, en las siembras, en los cultivos, en, en la, en la familia, todo es importante, para un ser humano, compartir con la, con la, con la, con la familia, con, con la naturaleza, con, si, todo es importante, entonces, yo pienso, que, que eso es importante, en todo ser humano.